Este es un breve informativo de CNE, Centro de Noticias del Este. El Salvador registra 365 días sin homicidios durante la administración del presidente Nayib Bukele, lo que posiciona al país centroamericano como el más seguro de Latinoamérica según la presidencia. El presidente Bukele señaló este jueves en un mensaje en Twitter que el miércoles 10 de mayo cerramos con cero homicidios a nivel nacional. Con este día son 365 días sin homicidios, apuntó Bukele. No obstante, las autoridades de seguridad no reportan como homicidios las muertes de supuestos pandilleros en enfrentamientos con elementos de la policía y del ejército. El Salvador se encuentra en estado de excepción como medida para combatir a las pandillas. La medida ya cumplió un año y se reporta la detención de más de 68.000 supuestos pandilleros o personas ligados a estas estructuras. Las autoridades atribuyen al régimen de excepción y al plan control territorial la caída de los homicidios, que según las cuentas oficiales fueron 496 en el 2022, un 57% menos que en 2021. El ministro salvadoreño de seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró recientemente en una entrevista con EFE que los cuerpos de seguridad hacen un trabajo responsable en el contexto del régimen de excepción que ya cumplió un año de vigencia en el país, apegado al Estado de Derecho y a las leyes. Para el Centro de Noticias del Este, de Televisión del Este, les informó Jorge Castillo. ¡Gracias!